Hola a todos desde el canal Revista. Hoy les contaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, sobre la vida de la bella y exitosa actriz Tuba Buyukustun, con los resultados de la encuesta que realizamos la semana pasada en la sección Comunidad de nuestro canal de YouTube. La bella actriz Tuba Buyukustun fue nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. El lado materno de la bella actriz es un inmigrante de Crimea, el lado paterno es un inmigrante de Crimea. Ella es de origen inmigrante cretense y es originaria de Erzun por parte de su padre. La bella actriz completó su educación secundaria en las escuelas privadas Dow de Estambul. Completó sus estudios universitarios en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinem, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Decoración Escénica y Diseño de Vestuario. Al mismo tiempo, la exitosa actriz Tuba Buyukustun actuó en comerciales durante sus años de estudiante. Tiene éxito después de su vida universitaria, comenzó su carrera como actor gracias al director Tomlis Giritliolu. Y la bella y exitosa actriz Tuba Buyukustun participó en la serie de televisión, Sultan Makam, y actuó en su primera serie de televisión. Más tarde se hizo un nombre interpretando el personaje de Gullizar en la película para televisión Gullizar y con ella. Por su destacada actuación en esta serie, recibió el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Televisión Bar. Recibió el premio. Posteriormente participó en exitosas series de televisión o proyectos cinematográficos como Ilamurlar Aldnda, My Father and Son, Ixam, respectivamente. Logró aumentar su globalidad transmitiendo proyectos exitosos como Esla, Ilamurlar Aldnda, Zemberín de Gulloya en la televisión árabe. Al mismo tiempo, también apareció en la serie llamada Así, 67. Con sus ratings en el país, fue nominada. En la categoría Mejor Telenovela en el 51º Festival de Televisión de Monte Carlo. Posteriormente participó en proyectos como Yüey Nesor y Gonulcelen, respectivamente. Después de un descanso de un año y medio, fue nominada en la categoría de Mejor Actriz en la 42ª edición de los Premios Emmy Internacionales por su actuación en la serie de televisión 20 Minutes, lo que la convirtió en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. En 2014, fue seleccionada como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Turquía. Protagonizó la serie de televisión Cara para As con el exitoso actor Engina Kurek. Y con su actuación en esta serie, recibió el premio Stars of Export y también fue seleccionada como Mejor Actriz en el 14º Premios Internacionales Giuseppe Sayacke. Después de esta exitosa actuación, Oarmen, Ruth Garnatralar, respectivamente. Como puede ver, la exitosa vida y carrera de la exitosa y bella actriz Tuvabuyukustun es así. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal. Gracias. Gracias.